Cuando descanses te hablaré, intenta no estar yo Y brilla mía, ven y ven, intenta no estar yo Cuando descanses te hablaré, intenta no estar yo Cuando descanses te hablaré, intenta no estar yo Y brilla mía, ven y ven, intenta no estar yo Cuando descanses te hablaré, intenta no estar yo Cuando descanses te hablaré, intenta no estar yo Cuando descanses te hablaré, intenta no estar yo Y brilla mía, ven y ven, intenta no estar yo Pero el respeto que dijiste que no quería, en contrario me daría Y a un amigo convencido, pensó era mentira tuya Y a tu beso, yo descanses te hablaré, intenta no estar yo Y a tu beso, yo descanses te hablaré, intenta no estar yo Y si hay aplausos, ¿verdad? Que sí nos regalan muchos aplausos, muchos, muchos, muchos Y a tu beso, yo descanses te hablaré